Ojito grande, mira hacia la derecha Ok, bueno, lo que tú tienes es un terigio Que es como un callito, producto de la resequedad del sol Por irritación Mírame enfrente, te vamos a hacer La cirugía con injerto Cuéntame cómo te sientes Bien ¿Tienes nervios? Bien, estoy sin nerviosa Ok, ¿ah? Estoy nerviosa Muy, muy, muy nerviosa No, más o menos Ok, bueno, te voy a explicar que esta es la cirugía prácticamente sin dolor, ¿ok? Ajá Después que tenga todo el proceso, te voy a subir a YouTube delante y después ¿Estás de acuerdo? Sí, claro Ok Hoy ya dos meses